... ...debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país, en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Bastantes problemas y muy graves tiene dentro de su país. Por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país, metiéndose en Venezuela y creando, fabricándonos una crisis, tratando de fabricarnos una crisis, buscando una provocación y amenazándonos militarmente. Que se ocupe usted, señor Donald Trump, de sus problemas. Atienda a los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos. Cuando digo 40 millones, son 40 millones. De gente que no tiene vivienda, viven en las calles. Que no tienen alimentación diaria, que no tienen educación, ni ellos ni sus hijos. Que no tienen salud, protección social, seguridad social. Nada, están huérfanos. 40 millones. Atiéndalo. Yo me preguntaba ayer, alguien me comentaba hoy, en la entrevista que di a Societe Sprax, no sé si alguno de ustedes la vieron, ayer en la noche. Así que le nació un amor a Donald Trump, un día estaba durmiendo y le nació un amor muy grande por Venezuela. Y él quiere ayudar a Venezuela. ¿Cuándo Donald Trump ha ayudado a alguien en su vida? ¿Alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela? ¿Qué es lo que ama Donald Trump de Venezuela? Petróleo, el coltán, el oro, los diamantes, el gas, se le ponen los ojos así. Lo peor es que haya gente en Venezuela que sean títeres de ello. Que se pongan al servicio del imperio norteamericano y se hayan quitado las caretas y llamen a la invasión. Lo de la ayuda humanitaria es un show, es una trampa cazabobo. Nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida. Contaminada. Para tratar de intervenir a Venezuela y meterse por la frontera y ocupar espacio en Venezuela. Dios mío, dejen la locura, paren la locura. Fueron de noche, un cura de salud para todo el pueblo de Venezuela. Bienvenido a este programa especial, tal cual como se refería el jefe de Estado el pasado día lunes a lo que ha ocurrido en nuestra República sobre la injerencia internacional y la supuesta ayuda humanitaria que ha presentado Estados Unidos y otros países satélites de la región. Vamos a estar hablando en los próximos minutos un trabajo que ha realizado el Instituto de Planificación Venezolano. Y por ello nos acompaña el vicepresidente de esa área de planificación, Ricardo Menéndez. Vicepresidente, muchísimas gracias por la compañía. Me gustaría abordar, viendo esa antesala que tuvimos, el testimonio del jefe de Estado, que es revelador. Habla allí de lo que ha sido la remetida que ha sufrido nuestra República, sobre todo en las últimas siete semanas. Me gustaría abordar precisamente ese tema. ¿Por qué precisamente ahora? Porque recientemente, el 2 de febrero, se cumplieron 20 años de la llegada de Hugo Chávez, es decir, del inicio del camino revolucionario en Venezuela. Y hemos tenido golpes de Estado, paralización petrolera, sabotaje, injerencia en diferentes estópicos y muchos niveles álgidos diplomáticos en diferentes partes del camino, con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Pero, ¿por qué en este año 2019 la remetida ha sido mayor, teniendo como punta de lanza por primera vez a los Estados Unidos? Sí, estamos viendo un proceso sumamente importante para todos y todos los venezolanos. Y probablemente, ojalá podamos dedicar estos momentos para tener idea, sobre todo, quisiéramos hacer un llamado a atención sobre el tema de las proporciones. Sobre tener un impacto de lo que significan los números que se vienen planteando en estos días, los números que vienen planteando. sectores ingenecistas, sectores que promueven la intervención de Venezuela y lo que es la realidad. Sobre todo, para que los venezolanos, las venezolanas, podamos ver lo que significa un auténtico proceso de burla que se ha venido generando sobre nuestro país. Nosotros estamos viendo, y es muy importante que lo tengamos en primer lugar, las proporciones. Ahora el presidente de la República hacía referencia. Venezuela es, y es muy importante que lo ratifiquemos en ese orden, es la primera reserva de petróleo del mundo. Venezuela es, está entre los 10 primeros puestos de reserva de mineral de hierro del mundo. Está entre los primeros puestos, va a ocupar el segundo puesto en reservas de oro del mundo. Está entre los primeros 5 puestos en cuanto a reserva de bauxita del mundo. Es decir, que para algunos, nosotros lo que asumimos que es nuestra patria, lo que asumimos que es nuestra nación, para otros sencillamente es un botín lo que hay en función de nuestro país. En función de ese botín, han asumido que tienen que hacer una guerra, precisamente para despojar, para apropiarse del botín, que es propiedad, que es sencillamente el patrimonio que tenemos los venezolanos. En función de ese botín, en función de esa andanada que tienen planteada, asumen una campaña publicitaria. Esa campaña publicitaria se llama campaña humanitaria. Esa es la campaña publicitaria que han definido para poder argumentar la guerra y para poder tener los pretextos en función de la guerra. Sin embargo, los venezolanos debemos ver precisamente el profundo cinismo que se conde detrás de esa campaña publicitaria. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que significa en el pasado reciente de nuestro país, cada uno de los componentes de la guerra económica que hemos tenido los venezolanos, encontramos hechos muy curiosos. Encontramos, por ejemplo, que están convocando a un concierto, precisamente en Cúcuta, y que ese supuesto concierto es una cándida ayuda humanitaria que no lo hace ninguna persona, no lo hace ningún empresario, que tenga ningún interés económico, que sea accionista o representante de ningunos contratos del vecino país y que tenga representación desde el punto de vista internacional. Este comentario, antes de ver algunos números, algunas gráficas, quisiera referirlo a lo siguiente. Cuando hicieron los procesos de guerra, por ejemplo, en el caso de Irak, dijeron que eran ayudas que tenían que generar, que era prácticamente que iban a generar la libertad en función de ese país, y agarraron e hicieron una suerte de bombardeos que destruyeron prácticamente todo el territorio, todo lo que fue la infraestructura, todo lo que es la capacidad desde el punto de vista de Irak. Es profundamente curioso que haya sido precisamente el vicepresidente de Estados Unidos el que llevaba adelante compañías de construcción, el que haya sido el que llevó después la ayuda humanitaria de reconstruir Irak, precisamente con los recursos destinados a compañías constructoras, donde él era accionista y tenía precisamente recursos. Eso es sumamente importante para que veamos la suerte de cinismo que se plantea Estados Unidos y precisamente la visión permanente de pretender ver todo como un negocio y pretender ver toda la visión desde el punto de vista de los países como el negocio de los particulares. Es muy importante que se vea, que se asuma, que estamos hablando de una patria, estamos hablando precisamente del sueño de Bolívar, estamos hablando de un pueblo enorme, un pueblo que despertó y que está dispuesto con el presidente Maduro a defender a toda fuerza lo que significa lo que hemos logrado y sobre todo lo que viene en futuro, que es precisamente nuestra patria. Los venezolanos, ¿cuáles son las dificultades, los temas fundamentales que tenemos en el presente? ¿Cuáles son los temas que nos agitan el día a día? Es indudable que los venezolanos asumimos como uno de los problemas fundamentales el tema vinculado a la inflación, el tema vinculado al cambio de los precios, a la agresión de los precios que se plantea en función del mercado y ese proceso vinculado a la inflación ha tenido hasta el año 2015 una correlación en función del dólar paralelo de un 70%. Esa correlación de la inflación con el dólar paralelo se incrementó en los últimos dos años hasta un 95% en función de ese porcentaje de correlación. Aquí si nosotros vemos esta gráfica, vemos lo que es lo que se corresponde con los valores, en este caso del dólar paralelo, es lo que estaría en el gráfico con el color rojo y arriba vemos el valor correspondiente asociado al tema de la inflación y vemos como las curvas se asociaron e incluso en el último tiempo prácticamente que están pegadas las dos curvas. Es decir, que sube el dólar paralelo y ese dólar paralelo incrementa los valores de inflación. Esa correlación, como decíamos, pasó al 95.26% en función de la relación de las dos variables. Pero resulta que adicionalmente la derecha venezolana y Estados Unidos han decidido vincular esos valores del dólar paralelo con procesos políticos. Cada vez que viene un proceso electoral disparan los componentes del dólar paralelo. Aquí por ejemplo vemos llamado el presidente de la república a lo que es el proceso constituyente y vimos un incremento en ese momento de 377% del dólar paralelo. Posteriormente vemos un proceso de agudización que llevó a 710% del dólar paralelo, incremento del dólar paralelo y posteriormente cuando se da el proceso ya de reelección del presidente de la república recordamos lo que fue todo lo que es el mes de mayo, el mes de julio y ahí se generó un proceso de 3.596% de incremento del dólar paralelo. Apenas el día, si cualquier persona acuciosa ve las páginas de internet cuánto estaba el día anterior de la toma de posesión ahorita, el 10 de enero y ve los días posterior y ve el incremento precisamente de esa tasa. Ahora bien, cuando uno asume lo que fueron permanentemente el incremento del dólar paralelo y uno trata de develar qué hay detrás del incremento del dólar paralelo sería muy importante que todos nosotros tengamos la secuencia de estas dos imágenes. Si me permiten los compañeros acá en el estudio esta es la relación de la inflación en Venezuela la inflación de la agresión a la moneda y no perdamos la imagen de esto. Esto es Cúcuta. Aquí es donde llevaban el Bolívar de Venezuela Ahí es donde llevaban más de 3.000 casas de cambio que estaban precisamente en Cúcuta precisamente gente asociada a casas de cambio probablemente lo olvidamos, los venezolanos estuvieron vinculados, por ejemplo, en el asesinato de Robert Serra y estuvieron vinculados a los crímenes de terrorismo, paramilitarismo metidos en el proceso de Venezuela. Es decir, que detrás del dólar paralelo ha estado permanentemente una visión injerencista del dólar today por una parte el dólar Cúcuta por otra parte las transacciones, las autorizaciones que genera en este caso el Banco de la República, en el caso de Colombia que han estado detrás de un proceso conspirativo precisamente vinculado a afectar la economía de nuestro país Estas visiones, desde el punto de vista de extraer el papel moneda han ocurrido precisamente en Cúcuta Es curioso que sea precisamente en Cúcuta donde se organizan conciertos humanitarios en función de nuestro país Es legal, no, vicepresidente hay que decirlo que lamentablemente estas casas de cambio en Cúcuta han legalizado la compra de dinero venezolano y han legalizado también esa fijación del dólar y el peso con relación al Bolívar para golpear la economía No solamente son legales sino que adicionalmente están respaldadas por las tasas y los esquemas referidos desde el punto de vista de, como decíamos la resolución 8, lo que corresponde al Banco de la República en el caso de Colombia donde permite establecer una tasa diferencial que afecta, que daña precisamente la economía de un país vecino pero más allá, ahí están exautoridades en el caso de Cúcuta como decíamos, involucradas en crímenes en el caso de Venezuela y adicionalmente gente que tiene relación hasta familiar en función de lo que sería Álvaro Uribe, por ejemplo y toda la visión del paramilitarismo para infiltrar violencia en función de nuestro país Esta secuencia es sumamente importante porque lleva toda una cuenta de un cinismo pero que además de vela parte precisamente del historial de cómo nosotros podemos reconocer permanentemente cada uno de los actores que han estado planteados Aquí vemos una visión uno de lo que tiene que ver, por ejemplo con el dólar paralelo Permíteme plantear otro de los esquemas otro de los padecimientos otro de las dificultades que viene enfrentando el presidente de la República y que precisamente cuando vemos el CLAP cuando vemos precisamente el esfuerzo permanente de que lleguen los productos, alimentos independientemente de la agresión que se genera en nuestro país es bueno que nuestro pueblo vea qué significan los esfuerzos que se hacen Por ejemplo, esto que vemos acá es una serie de lo que corresponde y por eso deseamos la importancia de los números para que nosotros veamos el orden de las proporciones Ahí dicen, no, que vamos a dar 20 millones de dólares en ayuda humanitaria Bueno, vamos a ver qué significan 20 millones de dólares para que todos podamos ver el orden de magnitud de lo que estamos hablando Venezuela es un país que este es el comportamiento de la economía de Venezuela en función de las importaciones este es el récord de importaciones que genera nuestro país Nosotros tenemos importaciones que están por lo general en el orden de 42 mil millones de dólares al año 30 mil millones de dólares al año 17 mil millones de dólares al año Es decir, esos son los órdenes de magnitud que se generan Venezuela hace esfuerzos de este orden de magnitud para poder precisamente garantizar lo que significa el abastecimiento desde el punto de vista de productos en Venezuela Solamente en lo que corresponde por ejemplo, en el año 2015 aquí está parte precisamente de lo que fue las importaciones que se generaron en Venezuela en función de alimentos Es decir, que nosotros tuvimos un decrecimiento de los recursos por ingresos en el orden petrolero como decíamos el presidente de la república hizo referencia en los últimos 6 años hemos tenido decrecimiento una tasa de crecimiento de 944% de crecimiento Es decir, recibíamos en importaciones cerca de 43 mil millones de dólares y eso puede haber bajado en ingresos petroleros a cerca de 4 mil millones de dólares Es decir, que ese decrecimiento supone que ese es un mayor esfuerzo todavía para poder hacer recursos de importaciones Es decir, que mientras te hacen la guerra te aumentan lo que corresponde a la tasa vinculada al riesgo internacional y que con ese factor de riesgo lo que hace es hacerte más caro la posibilidad de tener recursos exteriores nosotros, el presidente de la república plantea fortalecer vincular priorizar los recursos de Venezuela Bueno, se hace este esfuerzo enorme independientemente de que venga la guerra de precios del petróleo independientemente de los factores que se hace se hace un esfuerzo enorme de importar y a partir de ese esfuerzo enorme de importar ¿qué ocurre? Se hace el esfuerzo y termina ocurriendo que un 30% de los productos que se generan por procesos de importación buena parte de ellos terminan parados en Cúcuta precisamente 30% de buena parte de las carteras de productos de áreas especializadas terminan saliendo y un 70% queda ¿Alguien tiene duda de dónde quedan esos productos? Pues ahí están parte de los productos que se han generado por procesos de importación en algunos casos tuvimos cifras en algunos años ¿Esta fotografía vicepresidente es de Cúcuta? Esta fotografía es Cúcuta y en algunos de estos productos muestran incluso en Cúcuta bueno, cuando la gente se pregunta por algunas marcas comerciales incluso productos CLAP terminan precisamente contrabandeados y terminan en el caso de Cúcuta Hago la referencia de Cúcuta porque precisamente es una muestra un enunciado de las vueltas del cinismo que se han pretendido sobre todo este proceso Es caso al vicepresidente que desde Cúcuta que se ha atacado nuestra moneda se ha atacado nuestros productos el contrabando de extracción no solamente de los productos que importa la nación sino también de combustible de material estratégico para la república precisamente sea el punto más importante que ha tenido esta campaña de ayuda humanitaria para nuestra república que por allí precisamente se quiere entrar a nuestro país Bueno, nosotros tenemos el pueblo de Venezuela tiene un profundo amor por el pueblo colombiano nosotros somos exactamente el mismo pueblo pero es indudable que hay una visión desde el punto de vista de usar cabezas de playa desde el punto de vista de los procesos de injerencia en contra de nuestro país ahí hay unos datos que son muy concretos parte enorme del contrabando de extracción de productos alimenticios prácticamente entre un 70 y 80% de la salida de productos alimenticios y de papel moneda ocurre precisamente por esa área fronteriza adicionalmente lo que se corresponde con el espacio de lo que es el dólar paralelo y lo que es la visión desde el punto de vista de afectación de la tasa del dólar paralelo ocurre también ahí la extracción del papel moneda ha ocurrido ahí ahora ¿es porque ocurre específicamente en Cúcuta o es por actores políticos en el caso de Colombia es por el paramilitarismo que han pretendido infiltrar en Venezuela es porque algunos sencillamente se asumen en esa visión prácticamente que es virreinato y se asumen como si fueran sencillamente ciervos de lo que significa la política injerencista desde el punto de vista de Estados Unidos bueno eso es parte precisamente de lo que hemos estado viendo el triste papel que algunos asumen en función de su desarrollo otro tema que es muy importante hemos tratado de mostrar algunas proporciones en función de lo que se refiere al dólar paralelo algunas proporciones el dólar paralelo la presencia de actores políticos y precisamente cómo se procura afectar a nuestro país esto es importante porque se dice ayuda humanitaria y quién ha afectado la economía de nuestro país quién defiende la economía de nuestro país y quién ha pretendido afectar la economía de nuestro país quién pretende usar un falso de ayuda humanitaria vamos a ver algunos números sobre esto y disfrazarlo como una campaña publicitaria ellos decidieron que el marketing de guerra le cuesta 20 millones de dólares que el marketing donde van a hacer las vallas el esquema publicitario donde van a decir que son los grandes salvadores más allá cuando presentaban en las manifestaciones de oposición la bandera de Estados Unidos en la propia tarima o cuando aparecía la estatua de la libertad aparentemente con la bandera de Venezuela uno se pregunta ¿y qué estaba detrás de eso? ¿será que detrás de eso lo que está sencillamente es precisamente la visión de invocar prácticamente con una intervención internacional internacional en el caso de Estados Unidos fíjate esto que es otro tema importantísimo en función de las proporciones el presidente de la república hacía un ejercicio recientemente de mostrar lo que significa el CLAP y lo que significa el supuesto este de ayuda humanitaria y hay varios números que algunas personas lo dicen pareciera que hay unos actores políticos que no tienen ni siquiera pudor o tienen un problema con los ceros y los decimales hay algunos por ejemplo que dicen ya llegaron tantas toneladas de ayuda humanitaria y resulta que esas toneladas de ayuda humanitaria son una gandola que esas tantísimas toneladas de ayuda humanitaria no representan ni 0.00 tanto y se pierden los ceros de lo que significan los consumos desde el punto de vista interno del país permite para que veamos una cifra sumamente importante el presidente de la república ha venido haciendo referencia a esto está la inversión social en Venezuela esto es lo que nuestra revolución permanentemente independientemente las dificultades hacen inversión social esto es la verdadera ayuda humanitaria y se ha mantenido a pesar de las dificultades correcto esta es la verdadera ayuda humanitaria esto es una revolución humanitaria no las payasadas que han pretendido generar algunos Venezuela tiene en este momento 75% del total de sus ingresos que tiene como como república los tiene dedicados precisamente a la inversión social en el pasado eso era cercano el 40% en lo que correspondía anteriormente nosotros por ejemplo hoy somos en seguridad social 34 veces más inversión de lo que éramos en la cuarta república en educación somos 20 veces más en salud 25 veces más en vivienda 27 veces más solamente por nombrar algunos ejemplos cuando tú ves y si tú me permites para poder mostrar este gráfico en su justa dimensión esto por ejemplo corresponde a la ayuda humanitaria si me ayudan los compañeros de la cámara esto corresponde por ejemplo a la ayuda humanitaria del año 2018 a la ayuda humanitaria que hace la revolución bolivariana a la verdadera ayuda humanitaria que se genera en función de nuestro país aquí nosotros tenemos el total de recursos que se generaron por cuenta contables es decir inversión uno detrás de otro los bolívares las divisas que se generaron en nuestro país esta es la ayuda humanitaria que suponen ellos ¿qué áreas están tocadas allí vicepresidente? mira aquí está la inversión social está la salud la educación pero probablemente pasa desapercibido por la escala que esto que está aquí al lado son los 20 millones de dólares que ellos dicen que pretenden generar es tan ínfimo que ni siquiera la escala gráfica permite vislumbrarlo si quieren acerque un momento a la cámara para que puedan ver que esto es el orden de magnitud de lo que se hizo en inversión social el año pasado y esto es ni siquiera se divisa el valor que ellos han pretendido decir que van a generar en su país es decir que es un sencillo y valurdo marketing el que están pretendiendo generar es absolutamente nada se pierden los decimales desde el punto de vista de lo que significa una revolución en lo cotidiano una revolución día a día generando los valores desde el punto de vista de inversión de nuestro país y lo que significan estos supuestos permíteme para poder darle una dimensión a los compañeros a las compañeras a nuestro pueblo que algunos pretenden irrespetar tanto lo que significa la verdad en función de los números mira solamente en alimentos solamente en alimentos Venezuela tiene un consumo cercano a los 15 millones de toneladas años 15 millones de toneladas años cuando eso lo dividimos por mes son cerca de un millón doscientas mil toneladas aproximadamente solamente en alimentos esta gente dice y se ufana que ha reunido 600 toneladas para ayuda humanitaria o sea no tienen orden de magnitud de lo que significa la responsabilidad de lo que significa lo asumió el presidente Maduro de alimentar un pueblo enfrentar una guerra económica y decir que se protege precisamente una revolución lo que sí está muy claro en nuestro país en función precisamente de lo que significa su respeto su visión desde el punto de vista de la soberanía en función de esto el instituto venezolano de planificación aplicada generó un estudio de campo en lo que fue la primera quincena del mes de febrero cerró el campo escasamente la semana pasada en función de un estudio que tiene que ver con los valores de la nación los valores de nacionalidad lo que significa el pensamiento bolivariano esto en función de lo que es el desarrollo del plan de la patria este estudio dio algunos resultados de suma importancia y que es importante que se sepan sobre todo cuando hemos tenido imágenes grotescas como estas que hacíamos referencia de pretender que hay un país que invoca detrás de un supuesto ayuda humanitaria está prácticamente que implorando que lo invadan que está pidiendo prácticamente que vengan y hagan lo que quieran con nuestro territorio porque no hay nadie aquí que defienda a Venezuela esta es la campaña que se ha emprendido pues bien esta es la realidad esto es lo que opina nuestro pueblo y esto escapa a la visión de solamente si somos los chavistas o no los chavistas ante la pregunta que se formula en el estudio de si se está de acuerdo o no en función de que el pueblo de Venezuela decida sea quien decida el destino del país el 77% de la población ratificó que está en desacuerdo con cualquier acción de injerencia que se pretende en Venezuela es decir que la gran mayoría de nuestro país prácticamente un 80% plantea que debe ser el pueblo de Venezuela el que tenga toda la visión desde el punto de vista del desarrollo de su futuro insistimos esto es chavistas y personas que no son chavistas abarca todo el desarrollo del país es decir que nosotros tenemos como idiosincrasia el respeto y la no injerencia sobre nuestros principios sobre nuestros valores otra pregunta que viene en el estudio en el que se formuló la sanción está de acuerdo o en desacuerdo con lo que se corresponde con las sanciones económicas un 13.5% dijo estar de acuerdo y un 86.5% dijo estar en desacuerdo con las sanciones económicas que ha generado el gobierno de Trump sobre nuestro país ¿Quiere decir que reconoce vicepresidente que las sanciones no son solamente contra el gobierno o contra algunos funcionarios como han querido develar ellos en un momento determinado sino que son que afectan directamente a todo el pueblo hay una visión y una conciencia clara de la afectación que se genera cuando se pretende generar por ejemplo una afectación sobre lo que corresponde a las finanzas de Venezuela se está afectando a todo el país cuando se dice que se va a generar un bloqueo económico y financiero se está afectando a todo el país ahora es muy deplorable y es importante que veamos la sincronía entre los actores es muy deplorable que haya una gente sentada en República Dominicana buscando llegar a un supuesto acuerdo porque nunca lo tuvieron previsto con el gobierno del presidente de Nicolás Maduro y al mismo tiempo estuvieron planificando un atentado contra el presidente de Nicolás Maduro que esas mismas personas que estaban haciendo ese acto de hipocresía ese delito que estaban cometiendo en ese momento fueron los mismos que salieron a nivel internacional a pedir el bloqueo contra Venezuela el bloqueo financiero y que posteriormente cuando salen las primeras medidas del gobierno de Trump prácticamente que salen sonriendo diciendo prácticamente que tenemos un gran triunfo hemos logrado que el pueblo de Venezuela se le afecte el suministro de medicina tenemos un gran triunfo hemos logrado que los alimentos tengan que hacer una ruta enorme para poder llegar a Venezuela es que acaso esa cosa extraña que pretendió el caso de Julio Borges como parte de los representantes de la oposición era algo inédito en la oposición venezolana o se nos parece mucho a todos los venezolanos y a todas las venezolanas con aquello de los vasitos y que hacían precisamente en el sabotaje petrolero y se pasaban de un lado a otro los vasitos decían miren como ya está prácticamente que vacío el suministro de combustible en Venezuela y daban esa parte de guerra a las 6 de la tarde es decir que es permanente la visión sádica de sectores de oposición de Venezuela de procurar infligir daño de procurar infligir sufrimiento al pueblo de Venezuela para pretender tener a partir de ello algún beneficio desde el punto de vista político otra pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con una invasión militar a nuestro país? el 92% de la población manifiesta estar absolutamente en desacuerdo con cualquier proceso de intervención que se pretenda contra Venezuela luego hay otros temas que se formulan en función del estudio por ejemplo ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con mantener una oficina de intereses entre Venezuela y Estados Unidos? 54% de la gente dijo estar de acuerdo ¿está usted de acuerdo con la ruptura de relaciones con Estados Unidos ante el desconocimiento del gobierno que formularan sobre el gobierno de Venezuela electo el 20 de mayo el 59% de la gente dijo estar de acuerdo y que precisamente se respete la voluntad que se expresó en el proceso electoral y posteriormente se hizo una pregunta que en aquel momento estaban precisamente las discusiones en la OEA en la ONU y se pregunta si considera que los resultados entre la OEA y la ONU son favorables al gobierno del presidente Nicolás Maduro el 61% dijo estar de acuerdo con que estos eran temas que destacaban en función precisamente del gobierno del presidente Nicolás Maduro otro tema que quisiera hacer referencia muy brevemente tiene que ver con cuando se inició parte de lo que fueron los antecedentes del 23 de enero parte de la escenografía fue decir que las barriadas populares estaban en contra de la revolución bolivariana y por eso generaron focos de violencia contrataron pranes generaron mecanismos de guerra para generar esos focos precisamente de violencia en nuestras barriadas en el estudio cuando se hace la distribución de las respuestas afirmativas por segmentación social resulta que el 86% de la gente está ubicada que responde afirmativamente está ubicada precisamente entre barrio barrio consolidado y urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela es decir que las bases sociales de la revolución independientemente de las profundas dificultades independientemente de los temas que está enfrentando el presidente Nicolás Maduro son bases que asumen donde está precisamente la visión y la visión de construcción de futuro de nuestro país tomando en cuenta ese estudio nos gustaría que nos mostrar las láminas ya tenemos que despedir vicepresidente pero me gustaría que nos mostrar las otras láminas para que el pueblo entero sepa la importancia que reviste este estudio y que opina porque se ha vendido quizás esa matriz de opinión que el país entero está propiciando una invasión o que el país entero está en contra de lo que ocurre en nuestra república desde el punto de vista del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro el presidente de la república ha insistido permanentemente en la dignidad en el respeto en los procesos de inclusión entre todos los venezolanos y en un llamado muy sencillo establecer el diálogo lleva cerca de 400 llamados de diálogo que ha formulado el presidente de la república pues bien aquí hay otra pregunta que se formula en el estudio debe existir un amplio proceso de diálogo en Venezuela el 70% de la población 69.9% para ser exactos dijo que sí que hace falta un proceso de diálogo en nuestro país es decir que las grandes mayorías plantean que debe haber un diálogo un entendimiento para enfrentar cualquier tema y cuando se le pregunta qué actor es el que domina precisamente en la voluntad del proceso de diálogo tenemos que se asume un 59% asume que el presidente Maduro es el principal protagonista del proceso de diálogo luego se asume un 45% en el caso del chavismo la oposición y Estados Unidos prácticamente con los mayores niveles que la gente asume que no están comprometidos con procesos de diálogo y la conferencia de Picopal debería ser un mayor esfuerzo para precisamente tener aceptación de parte de la población porque apenas un 14% de la población asume que tiene algún compromiso con procesos de diálogo qué quiere decir esto que hemos tratado de alguna manera de demostrar de significar primero la profunda voluntad del pueblo de Venezuela en contra de cualquier acción injerencista esto es sumamente importante lo asume el chavismo y lo asumen fuerzas que no son chavistas que no comparten lo que es la visión del proceso revolucionario y hacemos un llamado fundamental como ha venido ratificando el presidente Maduro paren precisamente la locura paren precisamente la intención que han tenido porque ni siquiera si hay algo que nos cohesiona a todos los venezolanos precisamente la identidad la razón desde el punto de vista de patria la payasada que procuran con ese esquema de supuesta ayuda humanitaria está muy claro lo que significa en función de números cuando hoy sale este señor que ocupa la presidencia de la asamblea nacional y dice hemos logrado reunir 50 toneladas y bombos y platillos y probablemente salen fuegos artificiales detrás señor vean las leyes de tránsito cada gandola puede cargar 30 toneladas es decir que no llega a dos gandolas el supuesto anuncio con que quieren generar titulares de prensa internacional es decir que aquí lo que se trae es muy importante que lo veamos que lo asumamos es el tarifado cuánto dicen que vale la campaña publicitaria y detrás de esa campaña publicitaria detrás de esa trampa cazabobos detrás de esos caballos de troya lo que pretenden es un proceso de intervención militar y pretenden que ese proceso de intervención militar hacerse de la faja petrolífera de los ninocos hacerse de los recursos de hierro de venezuela hacerse de la bauxita hacerse del oro hacerse de los diamantes hacerse del coltán pero lo que no saben es que lo que nunca se van a poder hacer es la voluntad del pueblo venezuela y aquí estamos muy claros muy sencillos aquí hay una visión clara contundente hay un plan de la patria no es un plan de país es un plan de la patria es lo que asumimos a venezuela que es nuestra patria y estamos restiados a defenderla con el presidente maduro que incluye a todos y todos vicepresidente antes de despedir en 20 segundos se ha puesto una nueva fecha límite 23 de febrero precisamente este fin de semana y ha tenido como colofón la convocatoria de un concierto eventos culturales eventos turísticos inclusive porque algunos están viniendo hasta entradas y paseos desde cualquier punto de venezuela para que vayan a disfrutar de ese concierto que esperar tomando en cuenta de que la guerra psicológica también ha afectado muchísimo tanto al pueblo chavista el pueblo independiente y el pueblo opositor en esa incertidumbre de las fechas que han colocado como desenlace de lo que ocurre en nuestro país bueno viene una escalada permanente y una visión continua de parte precisamente de esa guerra psicológica y tenemos que ver los venezolanos que un elemento fundamental de lo que pretende todo proceso de guerra es afectar la moral es afectar precisamente la psiquis lo que es la estabilidad desde el punto de vista de un pueblo la guerra económica el objetivo de la guerra económica no es quebrar la economía ese no es solamente el objetivo el objetivo fundamental ha pretendido ser quebrar la moral de los venezolanos y ante eso nosotros tenemos que decirle como ha dicho el presidente de la república tranquilidad pulso confianza plena en el presidente de la república aquí está en juego es la paz de Venezuela y tenemos que asumir precisamente el liderazgo del presidente de la república la confianza plena de que nosotros no solamente vamos a salir de esta coyuntura que nadie le pone un día de nadie le pone una fecha límite a la patria de Bolívar que nosotros lo que tenemos es tiempo para adelante lo que tenemos es el futuro aquí nadie le pone una fecha y un coto a lo que es el futuro de la patria muchas gracias vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez por sus minutos y aparte de este importante estudio felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes de este instituto de planificación de Venezuela tomando en cuenta lo que ha sido develar lo que opina el pueblo en la calle diferentes sectores diferentes extractos para que se eleve a la comunidad internacional y sobre todo acá en el país lo que opina realmente nuestro pueblo así despedimos este programa especial sigan en nuestra sintonía la mejor del planeta la de Venezuela feliz noche para todos que se han despedido a los 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 que se han despedido